Buscar una oportunidad de negocio y venderle a otros, no solamente para sobrevivir, sino para crecer. Eso se llama pensamiento estratégico. Por ejemplo, había una sana competencia en donde habían ciertas políticas de precios que se respetaban, y hoy en día no. Hoy en día cada quien vende lo que quiere, compra lo que quiere, mira de qué manera sobrevive, y en cierta manera eso ha modificado la manera de pensar, no solamente del empresario, observe, sino también del cliente. La forma como fueron transmitidos los conocimientos, de una forma supremamente clara, muy didáctica. La chuletica, vas a traer una deliciosa carnecita así a la plancha, así bien deliciosa, así con queso cheddar encima y arretido, que se cae así por una... Yo me voy a empezar a hacer así. ¡Concepto! Estamos hablando de la producción de una empresa, estamos hablando de la inversión, estamos hablando del capital, del crédito, de las utilidades, del consumo, del ahorro, de las ventas, del ingreso, del empleo. Los gerentes, un problema gigante con la planeación estratégica. La hemos vuelto totalmente estática, rígida. Eso fue lo que planeamos y no hay más. Eso fue el presupuesto y no hay más. Y lo que no tenemos en cuenta es que mientras que nosotros estamos aquí haciendo rígidos, el mercado es totalmente flexible, es totalmente variable. Significa que yo para mi producto, al momento de comercializar un producto, tengo que mirar y verificar quién es el verdadero comprador de ese producto. Gracias. Gracias. Gracias.